10 de la mañana, 52 minutos en toda la República Argentina. Vamos a meternos a hablar de lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que pasa en la Patagonia. En línea está con nosotros Sandra Mandrí, que ya es periodista del lugar. Sandra, ¿qué tal? Buenos días, un placer. El equipo de la FINUR te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días para toda la audiencia. Bueno, también mucho gusto y un placer de poder estar en contacto con ustedes. Sandra, ponernos un poquito en contexto, porque a ver, las imágenes que nosotros recibimos, las noticias que recibimos de este lugar, es que realmente la está pasando mal la Patagonia. Tenemos entendido que ya se han confirmado dos decesos. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está con los 15 desaparecidos que había en un principio? ¿Se ha podido dar paradero con ellos? Sí, bueno, la situación la verdad que sigue siendo bastante compleja en esta zona. Los incendios todavía continúan activos. Si bien no están con la misma furia que tuvieron la semana pasada, hay muchos focos que se han reactivado. Tuvimos un fin de semana con temperaturas bastante altas, lo que hizo que justamente estos focos se vuelvan a activar. Así que ha llegado gente también, ha llegado personal, brigadistas de diferentes puntos del país que se encuentran combatiendo, porque los incendios son en diferentes zonas. Está, bueno, el que fue más grande y el que trajo mayores inconvenientes en la zona de El Hoyo y Lagopuelo, que está ahí a poquitos kilómetros del Bolsón. También hay uno activo en El Maitén, que está a unos 20 kilómetros también de ese incendio. Y después hay otro en Corcovado, que, bueno, en estos momentos se encuentra en Guardia de Cenizas. Ese está ubicado más cerca a lo que es la ciudad de Esquel. Pero, bueno, son varios focos, así que ha tenido que llegar personal, brigadistas de otros lugares del país para ayudar a combatir estos incendios, que son todos muy cercanos a poblaciones, a lugares que están habitados. Así que, bueno, en lo que respecta al incendio de Lagopuelo y El Hoyo, que fue, bueno, el que salió por todos lados, por sus dimensiones y por el desastre que ha causado, si hay dos personas fallecidas producto de las quemaduras. Y, bueno, también habían 10 desaparecidos que fueron encontrados. Pasa que la zona no tiene mucha conexión, no hay mucha señal de celular en las zonas más altas. Y producto del incendio, se quemaron aproximadamente 50 kilómetros de tendido eléctrico. Entonces, en la zona todavía no están los servicios habilitados. No hay energía eléctrica, hay agua, pero no es potable, no está apta para consumo. Y, bueno, el gas sí lo han podido largar en las últimas horas, pero es una situación todavía bastante compleja, porque todas las localidades de alrededor también se han visto afectadas por esta situación de no tener el servicio de energía eléctrica. No hay en muchos sectores conexión de internet. Así que, bueno, esto ha dificultado por ahí comunicarse con las personas que no lograban encontrarse, que muchas se refugiaron en otras zonas de familiares y demás. Y también les ha ocurrido de que se les quemaron los celulares. Entonces, no había manera de comunicarse con ellos. Pero, bueno, en la tarde de ayer se informó ya de que se pudieron contactar. Sandra, ¿y estas dos personas que lamentablemente han fallecido? ¿Se sabe en qué condiciones, debido a qué, cómo fue puntualmente estos hechos? ¿Hay algún dato? Lo que se sabe hasta el momento es que estas personas habían sufrido diferentes quemaduras. En la mayoría de los casos, las personas que estaban internadas o que sufrieron algún tipo de lesiones fueron por intentar salvar sus pertenencias. Claro que sí. Gente que estaba en sus viviendas y, bueno, han hecho hasta lo imposible para poder salvar algo, sus casas o alguna de sus pertenencias. Y, bueno, han sufrido diferente tipo de quemaduras, de lesiones. Estas dos personas fallecidas se encontraban internadas en el hospital de Bariloche. Habían sido trasladadas hasta allí. Y, bueno, después quedan también tres personas internadas en el hospital de Esquiel, pero su situación no es tan compleja. Bien, Sandra, ¿qué se sabe si fue intencional? También se dice que hay una recompensa de tres millones de pesos para encontrar las personas que han provocado este incendio. ¿Puede ser? Sí, está el Ministerio Público Fiscal de Chubut, abocado a la investigación de oficio ante lo que sucedió. Bueno, también circulaba información de que, bueno, gente de ahí del lugar había visto un auto, un gol blanco, situación sospechosa. Pasa que fueron muchos incendios en simultáneo, en el mismo momento. Comenzó, el primero comenzó en la zona de Golondrinas, perteneciente al Lago Puelo, que es un paraje que está pegado al Bolsón. Justo era una jornada, esto fue el martes pasado, un día de mucho viento acá. Habían ráfagas muy fuertes y altas temperaturas. Eso hizo que el fuego avance. No sé, en cuestión de minutos estaba en el hoyo, que está a pocos kilómetros también, y iba arrasando todo a su paso, incluso arrasó con la sede de la Brigada de Incendios Forestales de Golondrinas. Había gente que estaba trabajando, ahí las operadoras estaban trabajando, porque había muchos incendios. Ellos también tenían personal en Corcovado, en el Maitén, y tuvieron que salir del fuego, las prendió adentro. Estaban trabajando y salieron sin siquiera poder sacar sus vehículos los que estaban en los estacionamientos. Entonces fueron esos focos, esos dos que se prendieron, bueno, Golondrinas en un principio, después continuó por Cerro Radal, que pertenece a Lago Puelo, también es otro paraje. Llegó hacia el hoyo, y a la vez prendieron también en Cholila, que es otra localidad de Chubut, que se encuentra a unos 70 kilómetros más o menos, y también fue un incendio muy grande, fue de grandes dimensiones. La gente de allí también vivió momentos muy angustiantes, porque el fuego avanzó hacia el pueblo. Todos comenzaron en lugares que están habitados, rodeados de viviendas. Entonces fue una situación, la verdad, que realmente muy caótica para todos. Acá todos nos conocemos, la Comarca Andina es un lugar donde todos nos conocemos, y todos tenemos amigos, familiares, compañeros de trabajo en estos lugares, y era una situación, la verdad, que muy desesperante, porque tampoco había comunicación, inmediatamente se cortó la energía eléctrica, se cortaron la señal de celular. Fue una situación dura. Sí, sí, una situación, la verdad, que todavía hay gente que no puede salir del estado de shock, de todo lo que ha visto, de ver a sus vecinos perder sus pertenencias. Sandra, me quedo con esto que decías, hablando de las intencionalidades y demás, tengo entendido, vos me vas a decir si estoy equivocado, que era más de un foco de incendio. En un momento se habló, o se barajó la hipótesis, de que uno de los focos que se activó fue por una falla en una empresa de energía eléctrica, con algunos problemas en los transformadores. ¿Esto se confirmó? ¿Es así? No, eso quedó descartado. Desde servicios públicos de la provincia, de la zona del Lago Puelo, justamente, confirmaron de que eso no fue así. Así que está en investigación el tema de los incendios, pero bueno, como te decía en un principio, hay testigos que dicen que vieron a un auto blanco en altitudes sospechosas, así que se está investigando. Hoy, justamente, llegan los peritos de Nación para investigar justamente el origen de los incendios, así que supongo que va a haber novedades en el transcurso de esta semana. Sandra, ¿y cuál es la situación de las personas evacuadas? ¿En qué condición se encuentran? ¿En dónde se ha establecido un lugar para estas personas? ¿Se sabe más o menos el número de evacuados? ¿Qué datos hay sobre esto? Sí, en cuanto a las pérdidas de las viviendas, hasta ahora se han cuantificado 230, si no me equivoco. Son más de 200 entre las localidades de El Hoyo y Lago Puelo, que fueron los dos lugares. El Hoyo y Lago Puelo hay una distancia de 15 kilómetros, y bueno, el fuego arrasó con viviendas desde los dos lados. Así que esas familias, en el caso de El Hoyo, algunas están en el gimnasio municipal, también están en una escuela, y en el caso de Lago Puelo, también la misma situación. En el gimnasio municipal y en escuelas. También hay gente que tiene familiares y demás y se ha ido a la casa de ellos por decisión propia. Bien, Sandra, ¿puede ser que a primera hora hubo allanamiento y ya hay ocho personas identificadas por el tema del presidente y lo que sucedió el sábado allá? Sí, así es. Esta mañana se realizaron diferentes allanamientos. Hay ocho personas identificadas por el ataque al móvil presidencial, pero hasta el momento cinco detenidos, según lo informado esta mañana, por el ministro de Seguridad Federico Mazón y el ministro de la provincia de Chubut. Sandra, muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias, igualmente.